Ya estamos de vuelta aquí en Stereo Chat y tenemos el privilegio y la dicha de tener a dos reinas actuales aquí con nosotros en el estudio. Tenemos aquí a la joven Joyce Maris Ramos y a la joven Andrea Paola Maldonado. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué lindo, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, Joyce, vamos a hablar con Joyce Maris primerito. Ok, cuéntame mi amor, ¿qué título tú tienes ahora en estos momentos, tú como reina? Recientemente yo tengo el título de mi Puerto Rico Teen Girl 2013. 2013. ¿Y qué edad tú tienes? Quince años. Quince añitos, Dios mío. Y Andrea, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué edad tú tienes y qué título ahora mismo actualmente tú posees? Pues una, tengo dieciséis años de edad y tengo el honor de tener este hermoso título de Miss Top Model Finger 2013. Wow, ok, qué chévere. Entonces, en este concurso, ¿ustedes representaron algún pueblo en particular? Sí, sí. ¿Qué pueblos participaron? Joyce, cuéntame. Yo representé con mucho orgullo a mi pueblo Ponce. Ah, mira, tú eres ponceña de aquí, ¿verdad? Sí. Sí, señora, señorial, qué bueno. Y Andrea, ¿qué pueblo tú representaste? Pues representé al pueblo de Arecibo. Representaste al pueblo de Arecibo. Echeverria, ¿tú eres de Arecibo? No, soy de Villalba. Eres de Villalba, pero con orgullo también representando a Arecibo porque somos todos de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntenos, así como rapidito por encimita, ¿qué las motivó a ustedes como jóvenes aspirantes a este concurso? ¿Qué las motivó a participar en este concurso de belleza? Bueno, pues a mí me motivó demostrarle a todo el mundo que la juventud no está perdida, como muchas personas piensan, y representar a Puerto Rico dignamente en las internacionales. Excelente. ¿Y a ti, Andrea? Pues mira, a mí me motivó para entrar aquí en el concurso para que me ayudara a tener más seguridad de mí misma, y sé que me ha ayudado a fortalecerme como persona, y no me arrepiento de esta hermosa experiencia. Qué chévere, qué chévere. Entonces, para aquellas personas que no conocen así mucho desde estos concursos y todas las cosas, dentro de todas las experiencias que ustedes hayan podido tener adentro del concurso de belleza en todo el proceso, ¿verdad? Porque me imagino que ustedes tienen que hacer muchas cosas allá adentro. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable, o sea, más bonita que ustedes tienen dentro de toda la experiencia del concurso de belleza? Joyce, cuéntame. Bueno, pues yo estuve con mi título pedaleando en una bicicletada contra el cáncer. Qué lindo. Eso fue muy hermoso. Podemos ver aquí que no es simplemente ganar el título y ya, es poder colaborar en causas benéficas. Ser seres humanos sobre todas las cosas. Ser seres humanos sobre todas las cosas. Qué lindo estuvo eso. Y poder colaborar con estas personas y estas causas benéficas, ¿verdad? Sí. Que tan bonitas, ¿verdad? Que tan bonitas y tanta falta hace de nosotros ayudar a aquellos que necesitan. Y tú, Andrea, dentro de todo el proceso del concurso, dentro del concurso o fuera del concurso, ¿cuál ha sido tu experiencia así más grata y más bonita? Pues mira, la experiencia más bonita fue compartir con todas mis compañeras y que a pesar que estemos en una conferencia de belleza, no tener ningún problema con ninguna de las candidatas todas, ayudarnos la una a la otra y seguir hacia adelante con orgullo, estar muy orgulloso de su compañera o de sí misma. Wow, ok. Así que eso, por lo menos en la experiencia de ustedes, a veces dicen como que los concursos, las muchachas como que se forman estos cabuluses, estos gochiches, estos problemas y yo soy la que tengo que ganar y allá y la otra, pero entre ustedes no tuvieron, según lo que me comentas, no hubo como que ese, 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 ese. Hay mucho compañerismo. Mucho compañerismo. No, y así debe de ser la sana competencia y todo, por supuesto, que, que es bien importante que, que están todas obviamente participando por un, por un título, pero, bueno, tú sabes, que es como dicen que, que gana la que tiene que ganar y obviamente es tener la experiencia, es tener la experiencia. Entonces, este, ustedes como ahora embajadoras de la belleza, ¿verdad? Este, qué responsabilidades ustedes tienen como reinas, porque no es simplemente, me imagino que ganar el título y ya, están, yo me imagino que tienen, tienen una serie de responsabilidades a lo largo de todo, de todo el año, hasta que ustedes vuelvan a entregar este, el año que viene, ¿qué responsabilidades así ustedes pueden tener o hasta el momento han tenido? Cuéntanos, Joyce. Mucha disciplina, educación y ser sobre todo nosotros mismos y ayudar a donde han necesitado. Ok. Siempre. Eso es excelente, claro que sí. Andrea, cuéntanos. Pues mira, además de todo lo que dijo mi compañera, mi mayor responsabilidad es representar a Puerto Rico con mucho orgulloso. Con mucho orgulloso. Pero, entonces, ustedes pasan ahora mismo a una etapa, este, luego de haber ganado aquí en Puerto Rico, ustedes pasan a otro concurso. Sí, sí. En Punta Cana. Bueno, ustedes se van de viaje. Yo puedo ir. Yo me apunto, yo me apunto, ¿verdad? Nos vamos para allá. Claro. Nos vamos para allá. Sí, mira, tengo unas vacaciones que tantas faltas me hacen. No, pero qué bueno, entonces van a representar a Puerto Rico en Punta Cana, este, allá en República Dominicana. Sí, sí, así es. Entonces, les pregunto, ¿hay alguna categoría, cuáles son las categorías que ustedes tienen que prepararse, porque me imagino que hay diferentes categorías, ¿verdad? Allá en el, allá en el concurso, este, tienen que presentar, este, diferentes categorías, me imagino traje de noche, traje de baño, ese tipo de cosas. Sí. ¿Cuáles son las categorías que ustedes tienen, a las cuales ustedes se preparan? Yo estoy, voy a competir por el título de Miss Beauty Teamwork. Ok. Y cómo ha sido la preparación, ustedes como reinas, ya obviamente obteniendo un premio aquí en Puerto Rico, ustedes como reinas, ¿cómo ustedes hacen para prepararse? Porque yo me imagino que eso tiene que ser bien fuerte, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se preparan así? ¿Cómo ustedes hacen algún ritual para bajar los nervios? Aquí tenemos a las mamás en el estudio y ellas están aquí poniendo unas caras de que, nene, tú no tienes la menor idea de cómo hay que prepararse. Qué chévere. Cuéntenos, ¿ustedes tienen algún ritual, algo que las ayuda a bajar los nervios? No sé. ¿Qué? Creer en nosotras mismas. Exactamente. Y tener mucha seguridad. Mucha seguridad. Que este concurso nos ayudó mucho. Demasiado. En la seguridad y en creer más en nosotras mismas. Así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que hay, este, siempre existen estas oportunidades, este, de que nuestros jóvenes puertorriqueños y estas chicas puedan presentarse en este tipo de plataformas y puedan desenvolverse en todas estas áreas presentando su belleza tanto externa como interna y puedan, pues, utilizar sus talentos para el bien, este, de toda nuestra sociedad. De verdad que, que, pues, qué más nos pueden decir si fueran a darle algún mensaje especial a la juventud de hoy en día aquí en Puerto Rico. ¿Qué mensaje positivo, este, le pueden dar a la juventud? Bueno, que sean ellos mismos y que, sobre todas las cosas, estén donde estén, siempre mantengan humildad y ser un buen ser humano sobre todas las cosas, ser un ejemplo. Así mismo, eso es bien importante. Porque llevar una corona no es solamente belleza y competir por algo, sino ser una, un ejemplo y un buen ser humano sobre todas las cosas. Así mismo, Andrea. Pues mira, este, le diría que, que nunca se dejen caer, que sigan hacia adelante con todo lo que se propongan, sus planes futuros, etcétera, y que nada en la vida es imposible, que hay que perseguir al cáncer. Así mismo, que perseguir al cáncer triunfa y es bien importante, este, eso. De verdad que, que queremos agradecer, este, por ustedes estar aquí con nosotros y... Bueno, y yo les invito a que entren en el concurso. Ah, eso sí, cuéntanos. Y vean que, pues, es una experiencia muy bonita, de verdad. Y única. Qué bueno, qué bueno, pues ya tienen, este, estas jóvenes les invitan a, a todas esas chicas, ¿verdad? Que nos están escuchando también y, y siempre han pensado, siempre han pensado, este, han pensado en, en concursar, ¿verdad? Quiero decir algo, este, a todas las chicas que estén interesadas a las madres, que quieran, este, poner a sus chiquillas. En un concurso es mi Puerto Rico Little Girl para representar a Puerto Rico en Punta Cana. Se va a escoger dos reinas de 4 a 6 años y ambas concursarán en diferentes sectámenes de belleza. Interesados pueden llamar al número 787-602-3466, repito, 787-602-3466. Ese es el número, el número de Luis Rentas, el promotor del concurso. Excelente, excelente, excelente. Eso es, eso es bien importante, el promover estas actividades, este, que son unas plataformas que ayudan a desenvolver a, a estas jóvenes señoritas de, de manera sana e, e, e integral y completa, ¿verdad? Qué chévere. Pues mira, mis amores, quiero agradecerles, este, de mi parte y de aquí de Stereo Chat por sacar de su tiempo y estar aquí con nosotros y compartir estas experiencias tan bonitas. Y les deseamos mucho éxito, que yo sé que, que al igual como todas nuestras reinas universales, ustedes van a dar mucho de que habla la Jeff Punta Cana. Mucho éxito. Gracias. 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 Y seguimos aquí en Stereo Chat. Gracias.